Bien, hemos conocido a Venezuela durante muchos años, pero también obviamente tiene esa reputación a nivel internacional, aunque lo dicen detrás de la puerta cerrada, como este documento clasificado como secreto, de que es alguien con quien no se puede trabajar, es alguien que no respeta ni la ley, ni sus adversarios, ni siquiera a sus propios colegas. Porque incluso en este documento, si volvemos al documento secreto que redactó William Brownfield el embajador Brownfield sobre Ramos Ayub en el 2006, también dentro de ese documento se habla de las divisiones que ha creado Ramos Ayub dentro del Partido de Acción Democrática. Como él no permite que haya nadie más, o sea, que no hay otro liderazgo que de alguna forma desafía a él, que no hay visiones alternativas. Entonces, estamos viendo una situación así. Por eso, bueno, cuando yo hacía referencia a ese artículo en un escrito, decía que, claro, es alguien que Estados Unidos reconoce como un dictador, con tendencias dictatoriales, que no tiene ni nada de democracia en su forma de actuar, pero sin embargo, como es alguien que le conviene a sus intereses, que se subordine a sus intereses, que alguien que han financiado durante años, que obviamente, bueno, tal vez en ese sentido, y hay que revisarlo bien, y es una recomendación que yo haría, además como abogada, han violado las leyes del país. ¿Cómo es posible que el actual presidente de la Asamblea Nacional ha recibido fondos de un gobierno extranjero para su partido político, sus campañas políticas y sus acciones políticas? Es una grave violación de la ley. Es un acto, o sea, que además, bueno, es una traición al Estado venezolano porque ese dinero ha sido recibido para subvertir al Estado venezolano, para socavar la democracia en el país. Pero además, cuando Estados Unidos, a través de sus agencias, como USAID y Net, financia a un partido o una ONG o algo así en el extranjero, es un contrato que hacen, que firman. Entonces, entran en un contrato con esa figura, ese ente, esa persona, que lo convierte hasta, en cierto sentido, en un empleado de Estados Unidos, un agente. Entonces, creo que eso también es algo que se debería revisar, porque es alguien que, aunque Estados Unidos reconoce que tiene tendencias dictatoriales, lo, bueno, lo están respaldando porque realmente sirve a su interés, es suyo. Gracias.